Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Mi nombre es Javier Bravo y retomando la revista de La Una, ya estamos con Jonathan Méndez en Cultura Física. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, ¿qué tal? Adelante, Jonathan, pues el día de hoy otro tema interesante, otro tema, higiene postural. Higiene postural. Platícanos. De hecho, retomando, la vez pasada que habíamos hablado sobre la deformidad que tenía una persona con sobrepeso en el área de la columna, ahorita vamos a hablar acerca de un principio básico que todo mundo debemos saber, digo, a nivel cultural, de que es la parte de la higiene postural. Sí. A nivel de secretaria de salud no se maneja mucho, se maneja mucho lo que es nada más la prevención de enfermedades crónicas degenerativas, pero ¿de qué le sirve a una persona estar libre o no padecer una enfermedad crónica si está postrada ante una silla de ruedas, no? Entonces, es una comparativa muy gruesa en ese aspecto. Principalmente, pues la higiene postural se marca o detona el principio sobre saber tener una buena postura tanto al momento de sentarnos, al momento de caminar, al momento hasta de acostarnos, cómo se tiene que llevar una postura de la columna vertebral, que es la base principal, como hablamos anteriormente, y también no tensar la parte de los músculos paravertebrales y lo que es los multifilts que componen la parte del área lumbar. Ok. Esta situación nos puede detonar posteriormente, por ejemplo, al momento de estar dormidos, que a lo largo del día nos sentamos muy cansados, no descansemos completamente y que nuestro cuerpo no se regenere como tiene que ser. Entonces, nos va a producir tanto enfermedades o padecimientos en el área de la columna vertebral, en el área articular y en el área tendinosa. Son errores muy recurrentes. Ahorita que estoy viendo las imágenes, creo que ya tengo mi espalda chanicos. Suele pasar en ese aspecto. Lo hacemos más que todo porque, como te mencioné, no estamos conscientes de la postura que debemos tomar o principalmente porque nuestra espalda no está bien fortalecida. Al momento de hacer un movimiento brusco, pues podemos tener algún tipo de lesión, específicamente en alguna zona muscular, de acuerdo al movimiento que vayamos a realizar o posteriormente también en este aspecto, en la vida cotidiana, que se llaman movimientos funcionales que le permiten a la persona realizar actividades de la vida cotidiana que no tengan ningún tipo de limitación. Aspectos como también la parte de la postura al momento de estar sentados. Si lo repetimos constantemente, nuestra postura se va a ir deteriorando en ese aspecto y unos músculos se van a fortalecer y otros se van a distender. O sea, unos se van a relajar completamente. Cuando queramos hacer un movimiento, estos músculos se van a contraer y nos van directamente a lastimar posteriormente. Ok. Este de la plancha no lo había visto. Digamos, por ejemplo, en este ejemplo, este muy concreto, ¿de qué sirve el banquito que tiene en la parte de la...? De hecho, por ejemplo, si hacemos... Hay dos formas. Una es este... Por el momento de planchar, que es una modalidad que casi todos realizan y también a lavar los trastes. Si estamos mucho tiempo de pie, nuestro peso del cuerpo cae directamente en la parte lumbar. Entonces, lo que hace la parte del banquito es poner el esfuerzo directamente en una sola pierna, abarcar lo que es la parte del músculo del glúteo y lo que es la parte del isquiotibial, que nos permiten tener un poquito más de estabilidad y no poner todo el peso directamente en la zona de la columna vertebral. Entonces, si se va alcanzando lo que es una pierna u otra, vamos modificando nada más la parte de la postura y no estamos completamente erguidos. Porque si al momento de estar erguidos, nuestro cuerpo se va a desbalancear o se va a desequilibrar. Vamos a producir más gasto energético, más fuerza en esa parte de la espalda y posteriormente nos va a tener una contractura muscular muy fuerte. Buen tip. ¿Lo voy a aplicar? Sí, de hecho es... A partir de ahora, cada planchar. A ver, yo sí lo aplico al momento de lavar los trastes y sí me ha servido mucho. Al momento de la postura es más cómodo, puedes durar un poquito más. Que sí es cansado al principio porque no estás acostumbrado, tu cuerpo está acostumbrado a estar directamente en dos piernas, que es la fase anatómica. Pero si le modificamos un poquito la estructura, nos va a beneficiar mucho. También algunos aspectos, como lo miramos al principio, en el momento de dormir, dormir parte de lado, que nuestra almohada esté directamente proporcional a la altura que tiene nuestro hombro, al cuello. Porque si no, nuestro cuello quedaría hacia abajo y empieza lo que es la parte de tortícolis, empieza lo que es la parte de puntos gatilla en el área de cervicales y también puede causar una rectificación. ¿Se puede turnar la pierna? Sí, de hecho nuestro cuerpo es tan inteligente que en la noche no nos damos cuenta, pero estamos en constante movimiento. Por lo mismo el inconsciente lo hace, que nuestro cuerpo está cansado, se cambia el movimiento, pero es indicado entrenar a nuestro cuerpo en ese aspecto, que siempre tengo una buena postura y al momento, como te mencionaba, podemos dormir pero no podemos descansar. Es algo muy diferente. O sea, podemos tener como los ojos cerrados, pero el descanso como tal nos da la recuperación indicada para que nuestro cuerpo pueda volver a accionar el siguiente día. Entonces, si no se tiene un buen descanso, se llega a tener un trastorno, tanto físico como psicológico. Entonces, ahí sí altera demasiado la actividad de la persona. Es que realmente la actividad de dormir, pues es... Sí, indispensable. Dispensable. Dispensable. Sí, 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 es vital, yo diría. Sí. Entonces, también nosotros estamos manejando, bueno, la persona que va directamente con otros, casi el 80% tiene problemas de la parte de la columna. Todo eso se cree que es la parte del nervio asiático cuando directamente, como mencionamos anteriormente, la vez pasada, o tienen problemas de sobrepeso, o tienen tensión en la parte lumbar, o estrés también que es muy, muy frecuente, o directamente no están aplicando un buen funcionamiento o una buena postura en el momento de realizar la vida cotidiana. Entonces, nosotros les proporcionamos una tarea directamente que van a realizar movimientos específicos, como subir escaleras, como poder manejar, como tener una buena postura en el momento de hacer la computadora, cómo manejar el área de la computadora, porque también abarca lo que es la parte de la columna, como también la zona de los brazos y empiezas a tener molestias en la parte de los. Entonces, es muy preocupante. Yo te preguntaría, para los que estamos mucho tiempo en la computadora, sentados frente a un escritorio, cuál es la postura más sana para los pies, tenerlos aterrizados, tener una sola, sumo muy dado de repente a sentarnos con un cruzado, con la pierna aquí. Porque es la parte más cómoda, que nuestro cuerpo sea, no anatómicamente, si nuestro cuerpo se adaptó, nosotros adaptamos a nuestro cuerpo, de acuerdo al tipo de lesión que podamos tener. Por ejemplo, al momento de realizar la parte de la postura, debemos tener los pies bien apoyados en el suelo, y que las rodillas no sobrepasen la cadera, más bien que no estén abajo de la cadera. Puede ser. Porque si están abajo de la cadera, va a llegar un momento donde estamos en la parte del huevo pupitrio, en la parte posterior de la rodilla, va a empezar a hormiguear, por lo mismo que por ahí pasa todo el retorno a la nosa, toda la parte de arterias y venas, y también de nervios. Entonces, se empieza a sentir como hormigueado en la parte de los dedos. Entonces, hay que tener equilibrado, tanto el asiento. Lo ideal serían como 90 grados. Esta parte de aquí. Sí, casi entre 90 grados, un poquito más arriba de la cadera, para que libere toda esa parte del retorno menos. Y hay que ir a acomodando también nuestra postura, y retroalimentando nuestro cuerpo, a cuando sé que ya estoy mal acomodado, otra vez volver a poner en postura. No es fácil, pero sí hay que estar entrenando esa parte del aspecto postural. En el sentido de nosotros, cuando hagamos terapia, casi casi somos los más lesionados, porque estamos todo el día hacia abajo, con la espalda erguida, y no seguimos mucho la parte de las normas. Entonces, sí es parte de nosotros también, comenzar a dar la parte del ejemplo, parte de las posturas completamente, para posteriormente saber qué es lo que se tiene que realizar. De acuerdo. Digo, pues es finalmente parte del común denominador, ¿no? La asiática, las rodillas, ¿no? Sí, el piramidal, que también se duerme la parte del glúteo, y enfoca el nervio completamente. se duerme toda la parte de la pierna, hasta los dedos del pie. Entonces, sí, sí genera, este, una incongrencia al momento de caminar, sí genera molestia, no dolor como tal, una molestia, porque puedo vivir mucho tiempo con esa molestia, pero realmente, ya cuando no podemos realizar, no podemos pararnos, no podemos ponernos de pie, y es cuando acudimos realmente a la terapia. Digo, y es normal porque el cuerpo se acostumbra a ciertas posturas, ¿no? Sí, exactamente. Es un asunto más bien de uso y costumbre. Este, me gustaría que pusiéramos otra vez las imágenes de las posturas, porque creo que para la vida diaria, este, pues creo que son, son este, muy, muy usables. Aquí tenemos a la hora de dormir. Sí. Esto, por ejemplo, este... Sí, la primera, la persona que está en la parte de arriba, donde la postura es incorrecta, tiene mucha carga en la parte lumbar, entonces, él como lo menciono, sí puede dormir así, se acomoda para dormir así, pero es tanta la carga muscular, que cuando se despierta, no va a poder, este, hacer algún movimiento brusco. Tiene que ir poco a poco, entonces, al momento de también tener, este, una relajación en la parte del área lumbar, este, los músculos, obviamente hay más irrigación sanguínea, hay mejor respiración, el tórax se abre un poquito más para, para poder respirar, y también este se relaja un poquito más la parte muscular. Este es un error muy recurrente, ¿no? Sí. siempre, siempre es el error más fundamental. Entonces, este, hay que tener bien fortalecido, como mencionamos, la parte de la espalda, revisar cómo vamos a cargar las cosas, porque a veces la cargamos con la parte de la espalda, y no con las piernas, que es el, el área donde tenemos más fortalecimiento, que es una cadena de movimientos, y ver este, cómo va nuestra ergonomía, que también me gusta hablar con el próximo, el próximo, este, excelente, tema, acerca de la ergonomía de la postura, también dentro del trabajo, como de la vida, de la vida cotidiana, que tiene mucho que ver con la parte de la higiene postural, que tenemos que, que tomar en cuenta en ese aspecto. Excelente. Este es el de, el que mencionábamos, ahí está la postura de 90 grados de las rodillas, la espalda erguida, pegada al respaldo, ¿no? Sí, de hecho hay que ver si el respaldo está muy, este, o flojo, o muy apretado, hay que revisar realmente cómo lo tiene cada persona, también hay que tomar en cuenta en consideración que, por ejemplo, hay personas que ya tienen un déficit o una lesión, nosotros como terapeutas no podemos, o como entrenadores, no podemos decirle, mándete recto siempre, si le molesta estar recto, y su forma de la espalda ya está un poquito curviada, hay que hacer mejor un fortalecimiento en los músculos que están débiles, para mantener esa, la postura, y no, este, limitar, lo que es este, no, si no limitar, con mayor expectativa, es el movimiento que tiene la persona. De acuerdo, y este es el del banquito, que estábamos platicando, un banquito en una pierna, puede ser un cambio en lo que se acostumbra, si, se acostumbra el cuerpo, el cuerpo solo lo va a pedir, tanto de una pierna como de la otra, para no alcanzar la parte de la columna, desde ya lo empiezo a aplicar, hasta ver la diferencia, no, si, porque, digo, finalmente es parte de la causa, por la que después de hacer esas actividades, termina uno con el dolor en la espalda, sí, sí, porque estás siempre hacia enfrente, y es algo que siempre yo hago, después de hacer esas actividades, me tengo que estar estirando, tengo que estar descansando un poco la zona lumbar, pero bueno, creo que esto lo podrías resolver con más eficiencia, sí, vas a ver que es, va a ser una gran diferencia, correcto, muy bien, pues ahí están los tips, yo creo que es una parte de la vida cotidiana, que hay que empezar a observar, ¿no? Demasiado, demasiado, porque si no, posteriormente nos va a, este, a causar un poquito más de molestias, y en el sentido de lesiones, sí es más, más, más grave, muy bien, de acuerdo, Jonathan, ¿dónde te buscan? Estamos en Paseo Gereza 809, estamos 6 de la mañana, 10 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado, de 7 a 2 de la tarde, perfecto, en, te buscan en, este, Functional Health, está, perfecto, ahí está el coach, con el coach Jonathan, pues muchas gracias, muchas gracias a ti, estamos, vamos a mensaje, regresamos ya para el bloque de información,